¿Por qué no supiste entender a mi corazón? ¿Por qué no supiste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera? Y yo que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Por eso me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Y me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor Desde que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé, nunca me iría de ti Y que es amor del bueno de toda la vida Pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Y me voy